Gracias, Presidente. Creo que es muy importante, y ayer en toda la reunión con los gobernadores y usted, todos sentíamos que Nación y Provincia se estaban trabajando juntas. Y tener a la Nación trabajando cerca es muy bueno, es muy bueno porque intercambian experiencias, es muy bueno conocer lo que ya le pasó a otras provincias, la presencia del personal del Ministerio de Salud en Santa Fe es una prueba de ella, cómo hemos podido día a día ir mejorando una situación que tuvo un pico de casos importantes y ahora tiende a acomodarse pero en un nivel alto y que nos expone claramente en una falencia que es el número de camas que tenemos. En esa línea de quitar movilidad estamos trabajando, vamos en esa dirección porque queremos mejorar ese porcentaje de utilización de camas que hoy no nos tiene tranquilos. Por lo cual el trabajo coordinado nos ayudará, vamos a seguir testeando y mucho, y el lanzamiento del plan federal nos ha dado un insumo importantísimo, aislar rápidamente, detectar y aislar es lo que nos va dando seguramente las posibilidades concretas de tener en esta etapa mucha más efectividad en la lucha contra el virus. Lo decía usted claramente, preservar la actividad económica, sin duda que es uno de los desafíos importantes en una provincia que ha tenido actividades esenciales desde el inicio, y por eso en estas nuevas modalidades de convivencia, trabajar coordinados, contar claramente con la presencia de la Nación como estuvo con el AMBA, y con esta ratificación que usted hace no solamente con su compromiso público, con su cercanía en el Ministerio de Salud, sino también con los recursos que son necesarios para enfrentar esta etapa de muchos más contagios, de muchos más casos, es que sentimos que es la posibilidad concreta de encontrarnos de la mejor manera luchando contra el virus. Todos tenemos que llegar hasta la vacuna, y ese esfuerzo lo tenemos que hacer coordinando acciones y trabajando juntos. En esa dirección, Santa Fe está colaborando. Muchas gracias, gobernador. Gobernador Gutiérrez. Muchas gracias, presidente.